Reacción banlist mayo 2020 Y aquí mi reacción banlist Coño Pongo de gemas Reacción banlist Grit Vagisleeps No more, I can't resist Trascendentangist Trascendenten Trascendentcrystals Coño, que no se leo Heavy starter Fusion time Deckmaster Effect Cyborg Commander Grit Si tenías 4 mil puntos de vida O más Ahí, comienzo de turno ¿Cómo? Cuando las kits se aplican pues Ah, LOL Recapabilidad Vagisleeps 7 Inicito más Perfecto No more, I can't resist 2 mil Muerto Una vez por duelo Muertísimo No recuerdo cómo era antes ¿Qué teletranscendentales? ¿Qué teletranscendentales? Ya pero No recuerdo No recuerdo Uy Uy A ver Uuuuuh 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 Limitada 3 Vision Hero Bayon Y Crystron Ok Estoy de acuerdo Con esto Listo Estoy de acuerdo Thunder Dragon Ok Gol Sarcophagus A3 Ok Están matando Estás matando Thunder Dragon Acá Ok ¿Qué más? Charge of the Light Brigade Uuuuh ¿Hay algo más? No hay nada más A ver Con esto Yo no puedo usar Estas dos cartas O sea Mi deck Que está muerto El que tengo yo Charge of the Light Brigade Pues se usa Fusta Ah Este deck Se lleva Tres cartas Baniadas Mago Oscuro Nada más Se usa Uno de estos Pero No vamos a poder Hacer Otros Otros Taper Ok Entiendo Entiendo Pero Me sorprende Esto Me sorprende Que vayan O sea Para que no usen Cyclone Para que no usen Claro Pero si no hay Cyclone O sea Amban Han Modificado La habilidad De No More Or Can Resist Pero Pero Si no está la habilidad De eso Para que Debo usar Cyclone Que otra habilidad Se puede usar Con Xenai Debo Augmentation Y no requiere Costes Así que yo creo Que el Leylo Lo normal Nada más Me llamo Puedo usar Cyclones Y Mis Arcofobos Los rojos No eran tan Necesarios Ejemplo Vamos a ver Mi deck Shiranui Ejemplo Vamos a ver Mi deck Shiranui Este es mi deck Shiranui Que bueno No tengo completo Ahora no sé Porque estaba esperando Me estaba esperando A la banlist Para ir a por Banlist Squad Pero ahora no sé Lo verdad No sé Lo verdad Ahora no sé Claro Ahora tú no vas a poder usar Ni esto Bueno yo Ni esto Son 5 cartas menos ¿Qué tienes que poner? Otro solitario Que no tengo Balist Squad 3 más Faltería una carta Otra esfera Kurigo O Puedes usar Night Beam Night Beam O Galaxy Sicon Galaxy Sicon O Night Beam Hay otra carta O Hay otra carta Esta Esta de acá También sirve Pero bueno Que esta banlist Me has aprendido bastante La verdad El deck El deck De Cyberstein Si está Muy roto El deck De Cyberstein Estoy Estoy de acuerdo con esto Estoy de acuerdo con esto Estoy de acuerdo con esto También con esto Y me sorprende esto ¿Por qué? Porque ahora sacar Purga Thrill No va a ser tan sencillo Porque ahora vas a requerir El material sí o sí En el cementerio O en el cementerio De rival O sea Puedes tener Un No legio Puedes tener Este No me acuerdo el nombre De lo demás No me acuerdo 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 Tienes que tenerlo en el cementerio Para cambiar el atributo Ya no puedes hacer lo típico Que era Tienes Alistair Usabas el campo Y Usabas el combo Para mover malo Ahí ya no puedes Porque el cosito está uno Y el cosito Se va a llevar En vez de malo Porque malo Es reemplazable El deck va a requerir más Y puede sufrir contra Steel Tombs Esto Yo hubiera atacado Varita 2 Varita 2 ¿Por qué? Un buen Mago Escudo Mago Escudo ¿Qué llama Mago Escudo en la Gambist? Pues casi nada Casi nada Casi nada Este es loquito Puedo llevar yo más bien Con Trachers Que nada más Lo tengo uno yo Trachers y puedo poner que otra carta, otro de estos, maybe o hay otro de ellos y ya está, esto a dos, esto a dos y ya estaría no veo tanta, aún lo voy a dejar así pues eso, no veo que hayan tocado tanto a Magus Curve pero si los decks que veo más tocado son Thunder Dragon que ahora tienes que jugar muy diferente ahora muy, muy, muy diferente porque no vas a poder jugar sarcófago no vas a poder jugar charge at the light brigade o tal vez un sarcófago, tal vez porque esto se puede llevar dos porque casi nunca lo quieres en la mano lo quieres en el deck para desterrarlo con esto claro, yo yo por suerte no compré el tercer sarcófago, lo iba a comprar pero no, 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 porque tiene el más oscuro, tiene tres ex aquí está en el dragón ¿qué llevaba? me dábamos dos sarcófago, ¿por qué? porque no tenía dos, no tengo tres llevo tres Charger Blade Brigade y llevo tres dragón dark o sea, me está diciendo que no voy a llevar ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto el deck pierde bastante pierde bastante si no, estaría llevando solo dos solo dos es que un dragón dark estaría llevando solo un sarcófago y es que el engine loomis o el lightstone ya no sirve ya en stand the dragon no sirve ya cristrón no sé a cuántos equipos se llevaba esa carta en un juego cristrón pero acuérdate, quiero ver qué hace porque, no sé, el cristrón nunca me ha enseñado por aprendérmelo porque aparte no lo tengo rayón ok, durante el main face o battle face de tu oponente puedes gestionar un monstruo desterrado no tuner invoca de manera especial pero sus efectos son negados y si los haces inmediatamente después de que el efecto se resuelva si haz una invocación por��ia de un monstruo maquina ok uhh susanma city susanma city susanma city No sé, algo que me oscuro, ¿no? Y a favor, que no lo creo que se usa Eso será, pero no tanto como Zitri Zitri, Sniper, Twismarn O como coño se diga ese maladito ese Twismarn, como coño se diga Tu spoiler No creo que lo dicen, ¿no? Claro, es que el deck de Fandedrago no está muerto, yo creo que está muerto Soporte con varios slips baneado O sea, nerfeado, nerfeado, nerfeado Ahora eso sería en Blois, no me he hecho creo yo Blois o más oscuro, capas Awkward Es que Si, para que asociación te crees de que es lo No, no, no es todo Ya Ok el de crit me gusta bastante, solo puedes invocar un monstruo especial claro, esto aca si no se usara con dvd baggy sleeve si me gusta vale si me gusta la banda, me gusta juntar la banda salvo que yo hubiera limitado square a2 a2 no, 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 que esta aspecto solo yo hubiera limitado a a un 5 a un 5 como lo puede ser no se sansaga o otra carta con el de spirit master o hubiera puesto 2 a 3 squire y seliteo 2 a 3 hubiera puesto o squire es que voy a ir el tuner solitario y el tuner atrás no lo se no lo se es que no se no se es que me quita el ciclón a a a hrm pero si ya no puedo usar este no more de conces este y no creo que se necesite el tuner va a usar level augmentation y eso no requiere coste y no vamos a usar ciclón vamos a usar night beam galaxy cyclone otra carta de removal no se yo creo que va a seguir en el metajuego final dragon se va a tener que reinventar porque el fan me tiene unas 3 cartas a 3 que esta carta es pay to win así que es física vamos corvo a seguir en el metajuego posiblemente un tier 1 o 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 Porque no va a ser tan OTK como lo era antes. Pero va a seguir haciendo OTK. Bueno. Tú estás así, tú en la bandista y tú quédate ahí porque fue un error que te sacaron de la bandista. Fue un error que te sacaron de la bandista. A ver, ya no podemos hacer Hitronite. Me alegra bastante. Y tú, te odio. A ti te odio. Te odio. Para.